hola gente estamos en una nueva vídeo de reacción es una reacción a un tema del blog se llama superhéroe bueno gente vamos a ver qué tal este tema de blog yo escuché los dos del primero del disco bueno que sacó el de vuelta a casa el de hablando con la muerte de otra acción a los dos los dos me parecieron tremendo un tema pero hablando con la muerte se fue muy muy lejos y por de lo épico que es muy bueno este tema y vamos a ver qué tal este tema en 3 2 1 los de todos Estás escuchando las sirenas Que se acabe el mundo es el menor de mis problemas Ya no busco hacer acciones buenas De que me sirve ser Deadpool cuando eres tú la que quema Iron Man me ha dejado esta nota Un corazón de hierro nunca flota Te besé volando de metrópolis a gota A mí ahora me vuelo la tapa cosiendo esta capa rota Ya no busco ser tu salvavidas Mis latidos vengadores fueron tu escuadrón suicida No hay cocina del infierno que sirva tu despedida Ni liga de la justicia, tú y yo matamos la liga Que no soy de Marvel ni de C Que soy más de una que de cien Y esta mujer invisible me dejó el alma en los pies Y yo pensando en ser Peter y darle un beso al revés Estoy buscando un poder sin responsabilidad Porque entre ser y no ser, mil crisis de identidad No temo a la criptonita porque sé que en realidad Era tu cara bonita, mi puta debilidad Tú quisiste un Bruce Wayne en limusina Y yo era un Clark Kent en horario de oficina Perdónamelo y si no soy lo que imaginas No puedo ser Superman si hay bombas en las cabinas Digo mensajes de texto de mi antigua Blackberry Comparándolo en nuestro ojo no se ve tan heavy No es que fuera amor ciego Es que yo era dar débil Tu recuerdo está fuerte y me solía dar débil Sin ser aquamanada en tu alma No vi batiseñal, vi la señal del karma Correr como Flash no me alejo de tus flashbacks Ni ser el Ghost Rider me alejo de mis fantasmas En mi corazón solo hay veneno No me dio la vena, me dio eno No sé quién te araña, supongo que lo ves, no Y también te daña, supongo que lo ves, no Todos mis héroes han fracasado Linterna no es verde, mi esperanza se ha apagado Por esta mañana me ha llamado Diciendo que su martillo no puede sacar tu clavo Electra no supera el pasado Mujer maravilla no maravilla a tu lado La viuda y pantera han emigrado Y no me fío de Catwoman, pienso que hay gato encerrado Pero a quién coño voy a mentir No puedo salvar a nadie si ni yo me salgo a mí Pero si la vida es póker, destroza este como Green Que puedo vivir sin Joker pero no sin Harley Quinn Hasta acá la reacción al tema de Brock Eso en inglés no entiendo nada lo que dice Pero suena bien Bueno gente, qué decir Me encantó este tema La verdad fue un tema muy bueno de escuchar No sé, siento que Brock Siempre hace maravillas en la letra Y este tema Es una De lo que ha hecho De verdad es muy bueno este tipo Me encanta cuando saca metáforas Yo qué sé, con superhéroes Está loco Lo que hizo con Disney también fue tremendo Guay, es un loco Este tipo Vos le das una No sé Vos le das una idea Te hace lo que quiera Entiendes? No, tú que tienes la cabeza este tipo Es genial Yo no lo comprendo Pero con lo que lo demuestran los temas Es genial Y bueno gente Espero que lo hayan disfrutado este tema No se olviden de pasar al mío en la descripción Me apoyaría bastante Si te pasas a darle un like Les recuerda gente Si estás aquí Es porque el rap Nos unió Yeah